El papá de los resecanos pedimos un chorro de alegría, vamos a echarlo, y se va a ser uno de sus hijos, ¡Marito! Soy el muchacho en el que me amanezco tomando con mi botella de vino, y mi barata tomando, y si quieren saber quién soy, pregúntense lo he cumplido, yo soy el muchacho en el que me amanezco tomando, con mi botella de vino, y mi barata tomando. Si quieren saber quién soy, pregúntense lo he cumplido, yo soy el muchacho. Si quieren saber qué sufrir, señor. Si quieren saber qué sufrir, yo soy el muchacho. Con una barata nueva, los que se hagan el lugar, a ver si tu amigo pierdes. Hasta el morito de la casa. Eres como una sandía, tienes lo verde por fuera, y tienes que otro ser. Y dile a Dios que me muera. Y dile a Dios que me muera. Y quise morir, solo la cara es que luego se compadece. Mi alma de santa me despido, a mi hace un trampa verde, a mi se acaban cantando. Besos de muchachos. ¡Vámonos con esto! Estos tevitas viejitos pero bien bonitos, que nunca pasaran de moda. Se llama La Baraja de Abre para que el compadre... ¡Vámonos con esto! 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 Quiere que no lo quiera creer, creer que no lo quiera, creer que hoy no creer Y hasta por esta manera, a ver si llega a su casa, con la cabeza de puera Y mi madre de Dios se va a ir a caballo, estoy rejando el rosal Pa' cortar las flores de mayo, perdóname el rey de copas, pero yo estoy de a caballo Y si juega sin malicia, por él no le tienes miedo, esperando a su caballero Aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero ¡Sale por ahí compañero! ¡Vamos rápidamente con algo en conjunto Primavera!